La ley del solo sí es sí funcionaría muy bien si no hubiera jueces ultraconservadores fanatizados ideológicamente, obsesionados por hacer daño al gobierno de coalición. Esto no es una cuenta parodia, ¿eh? Y tío, yo sigo fascinado, sinceramente, sigo fascinado con cómo esta gente se enfrenta contra la realidad tozuda una y otra y otra y otra y otra vez y se la pela. ¿Es rollo de tronco? O sea, en algún momento alguien diría, joder, ya te tienes que hacer daño en la cabeza, ¿no? De darte tantas veces, tío, contra el muro este, además cogiendo carrerilla. Da igual, ellos siguen. Es rollo de tío que ya no hay más camino. O sea, que os han aparecido ya Manuela Carmena, tío, que hasta el Partido Socialista os está diciendo esto no está funcionando. Aliados vuestros están diciendo, señores, a lo mejor hay que cambiar cosas, tal. Gente, nada sospechoso de ser de la derecha o la ultraderecha y a vosotros os la pela. Es rollo de, no, los jueces no están aplicando la norma, no están aplicando la norma. Les da igual. Explica muy bien qué está pasando con la ley del solo sí y así. Lleváis diciendo lo mismo los últimos dos meses y no ha cambiado nada. Y cientos de jueces, juezas también, sobre todo, de todo tipo de ideologías, siguen aplicando vuestra ley y al aplicar vuestra ley siguen aplicando rebajas a agresores sexuales condenados. Pero vosotros seguíais. No, es que realmente, lo que pasa, lo que está pasando, vamos a ver qué dice aquí Ione Belarra. Mira, yo creo que aquí hay que seguir intentando explicar. Hay que, es que no, tengo que seguir intentando explicar. No, no, a veces, tío, a veces, tío, una recogida de cable a tiempo puede ser una victoria. Una recogida de cable a tiempo puede ser una victoria. A pesar del enorme ruido que hace la derecha mediática, política y judicial, que... A ver, es que yo sé, claro, la movida es que cuanto más insistas, más difícil va a ser luego rectificar. Es esto. Si después de la cagada que habría sido en el momento en el que pasa la primera y tal, no sé qué, aunque teníais el clip este terrible de Irene Montero diciendo que era propaganda machista y que esto nunca se iba a dar, si en el momento que sea la primera rebaja decís, ojo, no lo teníamos contemplado, estamos barajando qué puede haber pasado, tal, no sé qué... Y rectificáis, y quedáis con el PSOE, hacéis una de estas emergencias, acá y está, no sé qué... Ahora mismo, tres meses después, no seguirían dando palos con esto. Pero es que vosotros seguís el rollo de no, no, seguís huyendo, y cuanto más huyáis, más hostió nos vais a pegar. Esto me lo decía mucho mi madre. Más vale pasar un arrojo que ciento amarillo. Pues vosotros vais a pasar las cientos de miles de amarillas y luego la roja también. Dice que no, hombre, que no, que os tiemblen las piernas. Dice Trujol por aquí, ¿me pasa algo? Bueno, vamos a hablar a la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, John Ibarra. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Bueno, es esto, ¿no? Estamos ante una mala aplicación. Hola, dos años suscritas. Voy a ponerme un clip de 18 minutos teniendo un clip de dos minutos. Rebeca de VFE, gracias por la suscripción. Correcta aplicación de la ley, solo si es sí, que ha llevado a algunas rebajas de penas por parte de una minoría de los jueces. Yo quiero insistir en esta idea. Es una minoría... Yo quiero insistir en esa idea. Pero es que esa idea es una mierda. Hostia, ¿este café? Bueno, sí, supongo que será un café. Pero es que esa idea es mentira, ¿sabes? No existe una conspiración de jueces que no estén aplicando la norma. Existe un montón de jueces que están aplicando la norma que vosotros le habéis dado. Que eso no significa que se aplique a todos los casos. Que eso no significa que se aplique a todos los casos o que todos los casos sean aplicables. Yo me imagino que la gran mayoría de agresores sexuales condenados le estarán diciendo a sus abogados Oye, intenta ver si me revisa la condena, la sentencia y tal. Y algunos de ellos procederá y otros no procede. En muchos de ellos, en la mayoría probablemente no proceda. Pero en todos los que sí proceda, esas personas van a ver reducida su condena. Porque habéis reducido en la horquilla mínima las penas. ¿Qué razón tienen las madres? Pero esta, aunque ha sido madre, todavía es hija. Muchas gracias, Miguel Sánchez Fernández, por los días. Una minoría de jueces la que está aplicando de manera... Claro, solo funciona con las penas mínimas. ...de manera incorrecta la ley. Y ayer, por ejemplo, la magistrada Vicky Rosel daba un ejemplo. Claro, es que siempre ponen los... Claro, sí, ¿qué va a decir Vicky Rosel, no? Que es la que está detrás de la ley esta. Una de las sentencias que ha rebajado penas es una agresión a una mujer con discapacidad a la que violaron cuatro hombres y la rebaja... Pero es que no estamos hablando de una sentencia. Es que vosotros, tío, volvéis a coger a este caso, a este tal, no sé qué, que estamos hablando de que ya van más de 200. Más de... ¿Cuántas van ya, tío? Es que ya ni llevo la cuenta, tío. Son tantas que me quedo loco. Y a ver... ¡360! ¡360! Que antes de que acabe febrero, van a llegar al medio millar, nena. Que llevamos 360. Nada, vosotros a lo vuestro. ...de baja se hace porque el juez no aplica ni el agravante de grupo ni el agravante de que es una mujer con discapacidad. O sea, aquí revisando como sentencias en directo... Unido Rodamos. ...de oídas, whisky, el grado de proscripción. Luego, si ves pormenorizadamente la sentencia de la que está hablando... Si ves pormenorizadamente la sentencia de la que está hablando... Lo que pasa es que no vives en realidad paralela morada, donde todas las calles están peatonalizadas, no hay reducciones de condena y pasan cosas chulis. Cambia de emisora, verás que bien. Lord Jiggly, gracias por la suscripción. Por lo tanto, estamos como ya ocurrió en la ley de violencia de género del año 2004. Ahora están intentando remontarlo a la ley de violencia de género del año 2004. Y tienen razón. Tienen razón al compararlo con la ley de violencia de género. Porque es igual... Igual... Bueno, esta ley es chapucera. La otra ley era inconstitucional. ¿Vale? Que esto apareció Joaquín Leguina diciendo que si esa ley pasó... Algo que también corroboró el señor Guerra, dos históricos del Partido Socialista, que si esa ley pasó, era por los contactos, ¿vale? Y por la influencia que tenía José Luis Radíquez Zapatero dentro del Tribunal Constitucional. Es decir, corrupción. Aquí, para que nos entendamos. Pero esa ley no debería haber pasado. Y es una vergüenza para el Partido Popular que le debería acompañar siempre el hecho de que votaran junto con el resto de grupos a favor de la ley en cuestión. No te preocupes que llevan tiempo arreglándolo. Sí, sí, lo llevan. Increíble. Cuatro, ante una incorrecta aplicación. Ayer lo explicaba también el expresidente Zapatero diciendo que llevó bastante tiempo que esta ley de violencia de género... R.J. Pérez Colmenar, gracias por la suscripción. Y Pablichenko, también gracias por la suscripción. Un año de calvidad y celebrando tu vuelta a Twitter. Gracias y mejorate esa garganta, Sergio. Gracias, Pablichenko. Hoy todo el mundo reconoce que es un éxito rotundo y que coloca a España en un lugar mejor. No lo coloca en un lugar mejor. Pero bueno, si creéis que la ley del solo sí ha sido chapucera, esperad, esperad a que entre en vigor la ley trans. Eso va a ser increíble. Ahí sí que nos vamos a reír mucho, además. Hace mucho tiempo en aplicarse bien. Hubo un 160% más de sobreseimientos, que eso significa que cuando llega el caso al juez, el juez no ve delito y lo archiva directamente, sin ni siquiera estudiarlo. También hubo 200 casos de inconstitucionalidad que hicieron que mujeres que habían denunciado violencia de género estuvieran dos, tres años sin que su caso se juzgara. Eso pasó con la ley de violencia de género. Ahora estamos en un caso muy parecido. Han pillado esta narrativa. Claro, yo en el fondo les entiendo, ¿vale? Porque básicamente desde el Ministerio de Igualdad le están achacando al Partido Socialista, en plan, joder, vosotros sacasteis vuestra ley charocrática de mierda, ¿vale? Vuestra ley de violencia de género y tal y os pusisteis el tremendo pin y todo esto, pese a que era una ley, que era una aberración, y ahora nosotros sacamos nuestra ley y tal, y os inventasteis los juzgados de violencia contra la mujer y todas estas cosas, y ahora nosotros sacamos esta ley y no nos dais el mismo apoyo y el rollo de amiga, ¿sabes? También vosotros estáis en la posición en la que estáis. Y no sería tanto lo mismo, porque es que en vuestro caso, precisamente, habéis sacado la ley a partir de generar un pánico social sobre las agresiones sexuales, ¿vale? Habéis empezado a generar pánico, a generar pedir, no, es que tal, es que los agresores, es que tal, es que el consentimiento, qué tal, no sé cuántos, y de repente sacáis vuestra ley y el resultado es que están rebajando de las penas agresores. No es exactamente lo mismo, aunque son igual de aberrantes vuestra ley que la ley de violencia de género, sin ningún tipo de dudas. Y es que cuando una ley nueva entra en vigor y además una ley que cambia la visión, que recoge lo que miles de mujeres dijeron en la calle, que es que no es abuso, es violación. Es que eso es lo que miles de mujeres dijeron en la calle, tío, que no es abuso, es violación. O sea, es un problema nominal, es un problema de nombre. No lo llames abuso, llámalo agresión. A todo hay que llamarlo agresión y como a todo hay que llamarlo agresión, vamos a hacer que desaparezcan las distinciones entre los dos tipos. ¿Ahora con qué han salido? ¿Qué es incluso más divertido? Bueno, ahora, en lugar de volver a los tipos de abuso sexual y violación y agresión sexual, ahora habrá agresiones sexuales con violencia y agresiones sexuales sin violencia. Ese es el eufemismo que van a utilizar ahora para volver al tipo anterior y no sentirse derrotados por el camino. No, es que... Dice, mientras no se distinga entre agresiones con y sin violencia, se abre a subir las penas mínimas de la ley solo si es sí, mientras no se distinga entre agresiones... O sea, es un descojono, tío. Es un descojono. Es un descojono. Tarda un tiempo y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Que no están aplicando de manera correcta la ley. A mí me parece, tío, ridículo que realmente esta gente esté hablando de este tipo de cuestiones y demás cuando básicamente lo que están pidiendo es que haya juzgados y jueces especializados que dicten sentencia en función de lo que ellos quieren o a ellos les interesa. Es lo que están pidiendo. Porque es lo que hizo el PSOE con la ley de violencia de género. Hago los juzgados de violencia contra la mujer, pongo ahí a una serie de hue y ya está. Y me lavo las manos. Esta chica no da para más. La próxima vez nombramos a los jueces entre los viandantes de la calle. Especializados en Ione Bellarrismo, tío. Es una absoluta locura lo de esta gente. Desde el primer minuto, como saben, en evitar la aplicación incorrecta por parte de una minoría de jueces de la ley solo si es... ¿Lo ves? Todos repiten lo mismo. Es una minoría de jueces. La mayoría de jueces lo están aplicando correctamente. Sí, hemos propuesto desde el primer momento un plan urgente de medidas para que haya juzgados especializados, para que haya más psicólogas, para que haya más policías, para... Claro, 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 claro. A ver qué dice, que ha publicado aquí Proserpina. De menudo compendio de majaderías y de mentiras. Vaya exhibición impúdico de ignorancia supina. Sin ningún tipo... Y con, bueno, con Marina Lobo, ¿sabes? Es que... ¿Qué puedes esperar, Guadalupe? ¿Qué puedes esperar? Porque lo que sí que sabíamos es que había jueces, como ocurrió en su día con uno de los jueces del caso de la manada, que querían considerar lo de la manada abuso y no violación. Entonces, sabiendo que existen este tipo de jueces todavía en nuestro país y que, de hecho, lo que se quiere también es dar una forma... O sea, fíjate que exagerado que en la manada veían abuso y no violación. Pero tú imagínate la soberbia y la arrogancia que tienes que tener para... criticar o juzgar la forma en la que tiene un juez, un magistrado, que ha pasado por las oposiciones es del carajo, del carajo, y criticarles por ver un tipo u otro en función de tu percepción subjetiva sobre lo que es abuso y lo que es violación. Es decir, es que alguien se piensa que los abusos sexuales, tío, es algo tan liviano como que te pongan una multa de tráfico. ¿Alguien se piensa que un abuso sexual, yo qué sé, tío, es como... colarse en la fila del comedor del colegio? Es que no sé qué comprende esta gente por abuso sexual. ...información en temas de violencia de género y que sepan juzgar o sepan ver también... El RIP la agrega de publicición. Estaría de 10 que algún juez cueza que no haya rebajado condena porque no proceda salga públicamente diciendo que se está aplicando. Pero si es que hayan salido 20.000 jueces, tío, a explicarlo. Que han salido jueces hasta de su cuerda, tío. Que ha salido Manuela Carmena, que ha salido todo Dios. ¿Sabes? Que lo único que le queda son la Victoria Rosel, el juez este chocho que fue ex del Constitucional y tres juristas de Twitter más. ¿Sabes? Y se agarran a eso como si fuese una lapa, tío. Pero que es que hasta sus terminales mediáticas le están diciendo hermanos, tronco, esto no puede ser así. Contexto. Contexto. Donde escribe Pablo Igles y tal. Hizo una editorial diciendo esto de la conspiración de jueces no lo compramos demasiado, ¿Sabes? Hay que también exhibir un poco de autocrítica de vez en cuando y ni con esas, tío. Y siguen con su teoría de la conspiración hasta el final. Se la pela. Se la pela. Los delitos de otra manera y por lo menos tengan... Martín Payín, Joaquín Bosch y Pérez Rollo. Estos que han dicho... Maggi Orani. Yo al Joaquín Bosch le vi bastante crítico con esto. En plan de a ver, señores. Payín sale siempre en televisión española cada vez que toca el tema. Un mínimo de visión feminista sabiendo que existe esto no se previó que podía ocurrir en algún momento esta rebaja de penas. Evidentemente yo creo que las feministas tenemos clarísimo que los avances feministas tienen resistencias por parte de diferentes poderes. Pero eran resistencias. Esas resistencias o sea, la rebaja de penas que por mucho que digáis vosotros que nos lo avisaron sí que os lo avisaron cambiando la ley haciendo la ley de otra forma añadiendo X cosas a la ley no lo sé no soy jurista podían haberse evitado. Podían haberse evitado. Y eso es lo que os está diciendo mucha gente que fue por vuestra soberbia y vuestra arrogancia de pues ¿qué pasa? Que solo porque somos unas chicas jóvenes no vamos a poder hacer ley y es que pasa que nosotras no hacemos bien leyes ¿no? Que es lo que luego Carmen Calvo que luego veremos el clip le achaca a Pablo Iglesias. Dice es que cuando salieron jueces a decirles oye esta ley está un poco regular ellas dijeron sois unos machistas y vais a venir vosotros claro como sois los señoros que sabéis tanto de leyes vais a venir a deciros a nosotras las chavalinas que no sabemos nada del Ministerio de Igualdad cómo se hacen las cosas aquí ¿no? Pues no nuestra ley es esta y es la ley feminista y es la ley de la calle y es la ley de... Vale ok y ahora pasa esto y ahora qué y ahora qué es que es que claro es que los jueces no están haciendo es que claro los avances feministas no señora tío no señora que utilizáis el feminismo como si fuese aquí yo que sé la armadura de Iron Man plan no tío no tío no todo es culpa de la gran conspiración y el laufer de jueces contra Podemos y contra los avances feministas y el patriarcado que se resiste del Estado de fuera del Estado como algunos medios de comunicación pero evidentemente sabíamos que los jueces la mayoría de jueces o por lo menos los jueces conservadores de nuestro país no iban a estar de acuerdo con el nuevo esquema penal que establece la ley solo si es eso es evidente y yo creo que lo tenemos claro las feministas pero también me parece muy importante hasta tu hermana Isa tío y dije leía a tu hermana diciendo señores la habéis cagado ¿sabes? es más que obvio es más que evidente salta a la vista nada tío que son es una conspiración de la extrema derecha todo tener en cuenta lo que ha sucedido en el debate desde que entra en vigor la ley solo si es porque en el momento en el que empieza a suceder que hay jueces que incumplen el derecho transitorio y esto es antes de que la Fiscalía General del Estado se pronuncie luego se pronuncia insiste en que el derecho transitorio hay que cumplirlo como estamos diciendo desde el Ministerio de Igualdad es respetando las penas no es que la Fiscalía dice que va a decir la Fiscalía hermanos que va a decir la Fiscalía pero desde el momento en el que hay jueces que están incumpliendo y empiezan a trujol yo me estoy gozando este anime como ningún otro menudo show amigos yo también y yo solo espero que todo esto culmine con un anuncio de Irene Montero diciendo que se presenta en solitario por Podemos como candidata única a las próximas elecciones generales tío sería de verdad un sueño para mí cuando la ministra de Igualdad sale y dice que hay jueces que no están aplicando correctamente la ley y que esto tiene que ver con una cosa que dice Naciones Unidas sobre la justicia en nuestro país dice habla de lo de Naciones Unidas tío esto se lo pregunté yo a Guadalupe Sánchez y dije vamos a ver cuando Naciones Unidas dice esto no se está refiriendo a países tipo España Francia y tal no se está refiriendo a países donde las mujeres de facto no tienen los mismos derechos que los hombres se está refiriendo a países donde la justicia y el Estado de Derecho es de aquella manera independientemente de cómo pueda ser en España no se está refiriendo a países tipo Francia España y tal y esto lo repiten con algo que dijo Naciones Unidas no sé si fue en 2018 o 2017 como refiriéndose a que Naciones Unidas les ha respaldado con respecto a la posición de los jueces con la ley del solo sí es sí es un despropósito es otro tienda la rica poronga gracias por la justicia es que hay sesgos machistas que generan una vulneración de los derechos de las mujeres una desprotección de las mujeres por esos sesgos machistas que tienen los jueces hay una oleada de críticas que no solamente vienen por parte de la derecha sino por parte de la izquierda y que parece que vienen a cuestionar un avance indiscutible para las feministas y es que hay una cosa que es la justicia patriarcal ya está se quedan tan anchas tío y les da igual y se la pela muchísimo vemos que esto es así desde que conocemos las primeras rebajas hemos estado trabajando sin descanso en hacer propuestas me vais a permitir que os diga que lo hemos hecho con mucha discreción puesto que esta es la única manera de trabajar negociar a puerta cerrada intentar que las cosas no salgan en los medios de comunicación para que se consigan cuanto antes pero desde que sabemos que existen rebajas de penas es decir desde noviembre hemos estado trabajando con nuestro socio de gobierno en cual puede ser la mejor manera de solucionarlo desde el momento vaya es increíble tío yo es que yo ya no yo esto no a ver existen rebajas de penas estamos diciendo tal fue un culpa de los jueces pero estamos pensando como solucionarlo los jueces prevarican pero entonces esto no se cuento es un poco todo vale tío que la habéis cagado ya está tío ya está la habéis cagado iros a vuestra casa tío iros a vuestra casa ya lo que me faltaba es lo de las agresiones sexuales sin violencia vale que eso fue lo vamos a distinguir en lugar de entre abuso y violación agresiones sexuales con violencia y sin violencia vale para que rollo de o sea que me estás diciendo que decirle a Irene Montero que está ahí por acercarse a la bragueta de Pablo Iglesias es violencia pero que a una chavala abusen sexualmente de ella o tal si es sin violencia o sea me estás vacilando ya es un vacile me estás hablando de violencia simbólicas y violencia por literalmente rascarse el culo y ahora me estás diciendo que hay agresiones sexuales sin violencia chúpame los cojones chúpame los cojones esto será violencia para ti también desde 2018 son mayoría las juezas que los jueces la última promoción son 125 mujeres y 46 hombres ahora lo que tiene que decir es las juezas son machistas y conservadoras muchas gracias por los bits y Equationable cariño Sergio y que te mejores muchas gracias tío la verdad que te mejores